Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar de un asunto muy pero muy importante y es la nómina oficial de convocados por parte de la Vinotinto Sub-23 de cara al torneo, Mauriz Revelo, que va a comenzar en los próximos días, antes de comenzar no solo el torneo sino también este video, les recomiendo que le den like, apoyen este canal con el like y suscribiéndose en caso de que no lo hayan hecho antes para poder apoyar el contenido. De este noble creador. Recientemente hemos hablado de que se hizo pública una convocatoria para un módulo de trabajo previo al torneo Mauriz Revelo, ahí habían 28 jugadores llamados y ahora se hizo oficial la convocatoria oficial, la depuración de ese módulo en el cual salieron desafectados cuatro jugadores. Antes de hablar de esos cuatro jugadores vamos a hablar de esa lista y analizar un poquito y por qué no intentar plantear un posible once que es complicado tomando en cuenta que no sabemos exactitud el planteamiento o el esquema táctico que pueda planear Ricardo Baliño para esta selección que es totalmente distinta a la que dirigió el sudamericano sub-17. De hecho, les adelanto, spoiler, no hay ningún jugador en esta lista que haya disputado el sudamericano sub-17. Porteros, los que nos imaginábamos, Fran Carlos Benítez del Caracas y la novedad de Charles de Marco, el jugador nacido en Estados Unidos y que hasta hace muy poco vestía la camiseta de esa selección en su categoría sub-17 y sub-19, si no estoy mal. Defensores, Luis Cassiani, lateral derecho del Caracas, Giander Rack, otra de las novedades, central o lateral derecho, de hecho con la selección holandesa en sus últimos partidos en Países Bajos, para ser más específicos, jugó como lateral derecho, pero su naturalidad es la de central. Andrés Ferro y Steven Paón, de Metropolitano, central, igual que Rafael Luzcategui, de Mineros de Guayana, Jesús Paz, lateral izquierdo de Rayo Zuliano, John Alamburu, lateral derecho del Real Unión de España, la tercera categoría de España, primera ref, Carlos Pipo Vivas, del Deportivo Táchira, y la otra novedad, Luis Balbo, lateral izquierdo del Famalicado y que hasta hace poco vestía la camiseta de Portugal. Fíjense que las tres novedades de jugadores que no habíamos visto en el universo vino tinto son Charles de Marco, el portero, Jan Rack, el central, y Luis Balbo, y los tres tienen la característica de que hasta hace muy poco vestían la camiseta de otras selecciones, es decir, son jugadores que tienen opciones, no es que nunca habían tenido participación internacional, la habían tenido, pero con otras selecciones y ahora deciden vestir la vino tinto. Charles de Marco con Estados Unidos, Jan Rack con Países Bajos, y Luis Balbo con Portugal. Pasamos a la línea de mediocampistas, Abraham Bachila, del Deportivo Miranda, ex Deportivo Petare, el único que hace vida en la segunda división de Venezuela de los convocados, Brian Ortega del Caracas, de Lasco Segovia de la Sampdoria, Andrés Miqui Romero del Monagas, Emerson Ruiz de Mineros, Gerson Chacón del Deportivo Táchira, y Kervin Tuti Andrade del Deportivo La Guaira, delanteros, Dani Pérez del Bruja, Saúl Guarirapa del Caracas, Geriel de Santis del Cartagena, cedido por parte del Guavista, Santiago Rodríguez del Caracas, aunque es más un extremo, me parece curioso esto, de que por ejemplo en la línea de mediocampistas pongan a Ariadson Chacón, y de atacantes a Santiago Rodríguez, siendo perfiles, por lo menos para mí, muy similares. Luis Fernández también aparece, Academia Portocabello, y se ha relistado Brian Alcocer de Mineros de Guayana. 24 jugadores convocados, los cuatro descartados fueron los cuatro jugadores que se habían incluido en el módulo que hicieron parte del Sudamericano Sub-17. Léase, Santiago Silva, el lateral del Rayo Vallecano, Miguel Vegas, el volante del Caracas, Luciano Reynoso, el delantero del Caracas, y Juan Arango Jr. del Girona B. Esos cuatro fueron los descartados que, a pesar de eso, pudieron estar en Girona, ser parte del módulo, tener un roce con jugadores de mayor edad, de mayor jerarquía. Sin embargo, hay dos jugadores 2006, es decir, hay dos jugadores Sub-17 en la lista, pero que no estuvieron en el Sudamericano. Es el caso de Luis Balboa y de Jean Rack, que si tienen buenas actuaciones, seguramente podremos verlos en el Mundial Sub-17 con la vino tinto, y más tomando en cuenta que quizás la posición que más tambaleó, que más dudas dejó en esa categoría, fue la defensa, ya que el ataque era una tromba. Kevin Kelsey no aparece en el listado, según algunas informaciones, creo que fue la de Armando Naranjo, el club Shakhtar Donetsk no lo prestó para el torneo. David Martínez tampoco aparece, son dos preguntas que surgen con naturalidad. Tampoco está David Martínez en la lista. Yo me imagino que tiene que ver con algo de descanso, que ha jugado muchos torneos en lo que va de este año, y no hay que olvidar que este es un torneo amistoso, aunque obviamente es importante irle dando rodaje a jugadores nuevos, y que este torneo, de cierta forma, es lo que termina siendo parte del proceso para el Proolímpico Sub-23, que en realidad es lo más importante que se va a disputar en enero, en Venezuela, año 2024, enero de 2024. Esa es una gran oportunidad para que la selección vino tinto pueda ir a los Juegos Olímpicos, y que tenga una mejor preparación, más trabajo en comparación al 2020, que fue un desastre a nivel de planeación y planificación. 23 jugadores convocados, había un mito por ahí que no sé de dónde salió, que no podían ir jugadores sub-17, bueno, aquí se rompe porque está llegando RAC, está Luis Balbo, Francia también convocó un jugador año 2006, así que no tiene nada que ver eso, aunque obviamente es más complicado que llamen los 2006, porque es un torneo en el que pueden ir jugadores a partir del 2001, y obviamente hay cinco años de diferencia, que puede empezar un chico sub-17. Sin embargo, aquí vemos a RAC y a Balbo, que seguramente van a ser probados, y en base a eso puedan pertenecer o no a la nómina final de Venezuela para disputar el Mundial sub-17, que por cierto aún no tiene fecha, perdón, tiene fecha, no tiene sede después de que se lo quitasen a Perú por no cumplir con los protocolos establecidos. Ahora sí, en la salsa, once, antes del once hay que hablar de esquema. Normalmente, yo diría que esta selección puede practicar un 4-2-3-1, que se asemeja mucho a lo que mostró Balinho en la sub-17, donde el Reynoso era el 9, David Martínez el 10, y por los extremos estaba Juan Arango, en algunos casos estaba Junior Colina, Linhan Romero, Maiken González, Andrew Pereira, se rotaba esa otra posición, creo que incluso me falta otro jugador de ese perfil, que ahora mismo no recuerdo el sub-americano sub-17, pero más o menos ese era el planteamiento. Sin embargo, aquí noto algo muy importante, y es que en ese sub-americano sub-17 solo habían dos delanteros centros, Luziano Reynoso y Alejandro Cicero Junior, aquí hay por lo menos cuatro, por lo menos cuatro, y eso me llama mucho la atención, Dani Pérez, Yeriel De Santi, Saúl Guarirapa y Luis Fernando Hernández, incluso el Cosser puede jugar allí, aunque yo creo que se va a utilizar como volante, como extremo, mejor dicho, que es la posición natural de este jugador, que obviamente en el sub-americano sub-20 lo vimos como delantero, debido a que Kelsey y Rea no tuvieron el mejor de sus rendimientos, así que, por ese aspecto, yo creo que un 4-4-2 es bastante posible, lo que me hace dudar es que tampoco es que hay muchos extremos, extremos naturales, Gerson Chacón, Ryan Alcocer, Santiago Rodríguez, y de alguna forma, quizás se podría acomodar Ortega y Tuti Andrade, pero son jugadores que para mí pueden jugar como 8, como 10, pero como extremos no los veo tan cómodos, pero pudiese ser una opción. Entonces vamos a trabajar con las dos opciones, con un 4-4-2 y con un 4-2-3-1, que yo veo que son las alineaciones, o mejor dicho, las formaciones tácticas más probables. En el caso de un 4-4-2, yo iría con Frank Carlos Benítez en el arco, lateral derecho, John Aramburu, veo a Aramburu superior a Cassiani, de hecho Cassiani no me convence mucho su llamado, me hubiese gustado ver más a Alejandro Cova, que si bien no es lateral derecho natural, me pareció que fue de los mejores en el sudamericano sub-20. Pongo allá en Aramburu, John Aramburu como lateral derecho, los centrales, usaría a Andrés Ferro y a Rafa Uzcate, y obviamente entendemos que aquí queremos probar a los jugadores nuevos, como Charles DeMarco, como el mismo Yandro Rack, o el mismo Luis Balbo, pero no los veo en principio como titulares, seguramente van a tener minutos, no tengo dudas de que van a tener minutos, mejor dicho, quizás con DeMarco hay un poquito menos de probabilidades por la posición, pero mi 11 lo veo a basar en los que yo considero son mejores, y a los otros la verdad es que no los he visto mucho, y también son jugadores muy jóvenes. No es lo mismo el Yandro Rack 2006, que un tipo como Andrés Ferro 2001, que tiene muchísima experiencia, incluido selección nacional absoluta. Entonces les comentaba, lateral derecho Aramburu, dos centrales Andrés Ferro, Rafa Uzcate, y lateral izquierdo, pues obviamente ahí mi voto ya por Jesús Paz, que es el que estuvo en el torneo Mauriz Revelo del año pasado. Recordemos que este es un 4-4-2, mis dos volantes de primera línea serían Miqui Romero y Telasco Segovia, dos extremos serían Gersuchacón y Brian Alcócer, y mis dos delanteros, que la verdad que es muy complicado, porque los veo a los cuatro muy, pero muy parejitos, creo que serían Luífer Hernández y Ariel De Santis, creo, pero lo veo muy complicado, cualquiera te puede jugar ahí, la verdad es que está muy, pero muy parejo. De hecho, yo les decía en el video anterior que antes, en esa lista delantero estaba Lucciano y Reynoso, les decía, es casi un hecho que Reynoso va a ser descartado por la edad aquí, porque los otros cuatro son unos monstruos al lado de él, y bueno, finalmente Reynoso se fue. De hecho, yo les comentaba que Reynoso, Silvio y Vegas los veían con muchas posibilidades de salir. El que sí les admito, me sorprendió un poco, fue el de Arango, pensé que él podía quedarse, pero finalmente no lo vemos presente. Entonces ese sería mi 4-4-2 y mi 4-2-3-1 sería el siguiente. Lo otro lo mantengo igual, Fran Carlos de Nittes, Aramburu, Ferro, Categui, Paz, también Telasco, Mickey, y junto a Gerson y Alcócer, incrustaría al Tutti Andrade. Me encanta el Tutti Andrade, me parece un gran error que no el año ya va más a dual, subamericano sub-20, aunque también perfectamente ahí puede estar Brian Ortega, pero yo me voy un poquito más con Tutti Andrade, y como única referencia, como único delantero dejaría a Jerez de Santis. Otra opción que ahora mismo estaba pensando, que no la había incluido, pero que también podemos plantearla, es un 4-3-3, que básicamente es lo mismo que el 4-3-2-1, porque siguen siendo dos extremos como Chacón y Alcócer, el 9, que en mi caso supongo que es Jerez de Santis, y solo que el 10 se va a retrasar para formar una especie, Trigote junto a Telasco y Miki Romero, que creo que en ese rol el que más se adapta es Brian Ortega, por su capacidad de ida y vuelta. En cambio, si fuese con un 10 natural, me iría más con Tutti Andrade, que también es Jorge, se puede acomodar en diversas posiciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Esa es una pregunta que obviamente me gustaría muchísimo saber, me gustaría mucho conocer, y los comentarios es justamente la parte donde ustedes pueden expresar su opinión, dependiendo del esquema táctico que entendemos actualmente, es una incógnita. Así que por ahí, por los comentarios pueden comentar justamente su alineación, qué otros jugadores les hubiese parecido que debieron ingresar, cuáles creen que están de sobra, ya comentamos lo de David Martínez, lo de Kelsey, lo que creemos que pudo haber sido, pero más allá de eso no tenemos ningún tipo de información, pronto también vendrán los amistosos por parte de la selección absoluta, y muchísimo más contenido por este canal de YouTube, así que los invitamos a darle like, para apoyarlo, y por supuesto suscribirse en caso de que no lo hayan hecho, activar la campanita de notificaciones, para que puedan estar enterados de cuando salga otro video. Nos vemos pronto, hasta luego. Hola amigos, ¿Cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube, y también manejar redes sociales como Twitter, en Instagram, es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente, monetizarlo nunca resultaba sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos, en distintos medios como radio, o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago, para las personas que quieran, en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente, para el mantenimiento y financiación, de este canal, y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego, y que tengan bonito día.